La dupla caleña conformada por Juan Sebastián Cavalli y Robert Farag, logró que sus muchos años valieran la pena para consolidarse hoy por hoy como los mejores doblistas del mundo. Ahora el tema gira hacia lo que viene. Obviamente Olímpicos para mí es una de las cúspides deportivas y saber que tenemos un gran chance de poder hacer algo muy lindo ahí me da muchísimas ganas de trabajar muy muy fuerte. Otro de los objetivos soñados de Cavalli y Farag es representar muy bien a Colombia en la Copa Davis y el torneo de maestros. Al menos ya sabemos lo que toca hacer, ya sabemos qué es lo que hacen ellos, cómo hacen todas las cosas. La tenista cucuteña María Camila Osorio se sumó en máximos trofeos en el Gran Slam a los obtenidos este año por la pareja Cavalli y Farag. La campeona también habló de sus próximos retos. Lo que digo me va a enfocar es en tratar de sumar lo más posible en los torneos que se vienen. Voy a jugar en los torneos en Estados Unidos y otros en Sudamérica que dan bastantes puntos y eso para el ranking. Estos tres tenistas tienen carreras cuasi idénticas. Son buenos amigos, campeones y mes a mes se la juegan por el país. Game, set and match. It's a grand...